¿Cómo llegó el hombre a estructurar su pensamiento filosófico? ¿Qué es eso que se llama filosofía? ¿Cómo y dónde surgió la filosofía? En la época primitiva, antes de razonar, el hombre se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas, en tabúes, rituales y tribales, en explicarse todo en base a los llamados mitos. Así, de la mente del hombre, nacieron toda clase de monstruos, superbestias, superhombres, llenos de poderes y capaces de hacer llover, de lanzar truenos y relámpagos, de hacer temblar la tierra o devorar a la gente, dueños del mundo y del universo desconocido. Para el hombre primitivo, la mitología era la única verdad para explicarse todas las cosas misteriosas, aunque lo sigue siendo hoy para muchos. Solo cuando el hombre empezó a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empezó a hacerlo lógicamente, fue cuando nació la filosofía. Existen dos grandes corrientes filosóficas en el mundo, la oriental y la occidental. Pero en este video hablaremos solo de la filosofía occidental. Esta empieza en Grecia. Mileto era el centro mercantil más próspero de la costa jónica del Asia Menor, puerto que comerciaba con todos los países conocidos en el siglo VI a.C. En Mileto, como en toda Grecia, florecían las artes y las ciencias y el ambiente favorecía a los hombres dedicados a preguntarse sobre los por qué de la existencia. Tales de Mileto fue un rico mercader y astrónomo que a ratos se dedicaba a estudiar matemáticas y física, y también naturaleza. De Tales se cuenta que una noche, por estar viendo las estrellas, se cayó en un pozo de donde lo rescató su criada, todo mojado y golpeado. Al parecer, Tales estaba intrigado por conocer el origen de todo. ¿De dónde surgió todo? ¿Y de qué está hecho? ¿Y cómo se hizo? Al observar y estudiar el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso, Tales llegó a la conclusión de que todo procede del agua. Al fijar el agua como el origen de la vida y del cosmos, Tales estaba poniendo las bases de la filosofía materialista, aunque también introdujo el elemento idealista, porque él pensaba en el agua como elemento lleno de vida, es decir, de divinidad, de un elemento creador y dador de vida. Un discípulo de Tales, de nombre Anaximandro, pensaba contrariamente a su maestro, y decía que el principio y el elemento de las cosas era lo eterno, una naturaleza indeterminada de donde proceden todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Anaximandro fue un sabio extraordinario para su época. Más de 500 años antes de Cristo, pensaba que la tierra flotaba en el espacio, que todas las criaturas habían salido del mar y que el hombre había evolucionado de los peces. Evidentemente se adelantó a Darwin. Otro vecino de Mileto, de nombre Anaximenes, que fue discípulo de Tales y de Anaximandro, propuso otra teoría y decía que la sustancia base del universo es el aire. La vida está en el aire. Si no respiramos, morimos. El origen de las cosas es lo interminable. No obstante, al mismo tiempo que reciben la existencia, las cosas llevan consigo la necesidad de morir, ya que necesitan dejar lugar a lo nuevo para nacer. En eso estaban los pensadores jónicos cuando llegaron los persas. En el 545 a.C. y conquistaron la jonia, lo que hizo emigrar a los filósofos a Grecia y al sur de Italia. Fue en esa época cuando surge Pitágoras, el fundador de los cultos secretos llamados órficos, que eran la base de una especie de hermandad escuela, donde los estudiantes vivían como monjes practicando el vegetarismo, la extensión sexual, compartiendo los bienes y estudiando los principios matemáticos y esotéricos. Pitágoras proponía que todo el universo es una armonía matemática. Hay un principio absoluto, el uno, la divinidad, exterior al tiempo y al espacio, principio que contiene en esencia a todos los seres y todas las cosas, verdadera fuente eterna de vida. Eso decía Pitágoras del número 1, mientras que al 2 le designó la dualidad de la naturaleza, día y noche, frío y calor, masculino y femenino, vida y muerte, etc. Pitágoras fue el primero en declarar que la Tierra no era el centro del universo, sino uno de tantos planetas habitados alrededor alrededor de un punto central. Por su lado, Heráclito de Éfeso aseguraba que el fuego era el elemento de donde todo se originaba. Sostenía también que la única realidad permanente es el cambio. Todo en el universo lleva su antítesis. Cada cambio va acompañado de su signo contrario. Fundaba así el pensamiento dialéctico, ideas que fueron asumidas posteriormente por Heger y Mark en la modernidad. Muy por el contrario de Heráclito, por la misma época, Parménides sostenía El ser es lo que es. Fuera del ser no hay nada. El ser es eterno, pues no puede provenir de nada y es inmóvil ya que no hay otra cosa en que moverse. Así, sentaba las bases de la metafísica y contradecía absolutamente la postura dialéctica de Heráclito. Mientras tanto, con una propuesta sintética, Empédocles lanza la tesis de los cuatro elementos como componentes del todo. A estos cuatro elementos añadió la influencia de dos fuerzas que hacían que el universo se moviera a un ritmo de vida y muerte. Finalmente, tras el fracaso de la invasión persa en el siglo V, por toda Grecia se extendió un fuerte movimiento intelectual que favoreció la democracia y Atenas se convirtió en el foco cultural que irradió ciencia y filosofía, arte y cultura a toda Grecia y a todos sus habitantes. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale like y suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos. Hasta luego.